Si Bolivia gana este partido, estaría asegurando la medalla de plata y irá a pelear la medalla de oro. Yo no quiero empezar este partido sin expresar mi molestia respecto a las autoridades, porque invitan por afanes políticos a otros, pero dejan las reliquias del deporte, ingresando como un espectador más, cuando ellos tendrían que tener el privilegio por haber llevado el nombre de Sucre de Bolivia en alto y tener un lugar espectable. Perdón por estas palabras, Diego, y por retrasar el inicio de la competencia. Muchísimas gracias amigos y amigas, equipo completo acá, gracias a Cotes TV y Panam Sports, estamos en vivo para Sucre, Bolivia y el continente, arranca el encuentro, buena defensa de Gras, la liberó y después Ancalle para el 1 a 0, al servicio Belén Ferrufino. Chalco, Toro, la pelota que pega afuera, inteligente Gras, buena lectura de la posición dentro del campo, esquiva el balón, sabía que se iba afuera, 2 a 0 Bolivia. Empieza temprano el apoyo de la gente y no podía ser para menos que todo haya valido la pena, chicas, para llegar hasta acá. Nicole con el servicio, Belén con el servicio, corrijo. Chalco, el ataque por zona 3, el primer tiempo con Breitwaite y hay punto para Perú, 2 a 1, arriba Bolivia. Yo quiero consultar a Amalia, por favor, ¿qué aspectos crees de uno y otro equipo que van a repetirse el día de hoy? Bueno, nos estamos enfrentando a un Perú bastante renovado que en estos últimos años ha ido subiendo el nivel de juego en lo que es Sudamérica, pero tenemos al frente un equipo aguerrido. Es brasilero, Antonio, y organizará el 2027 los Juegos Panamericanos y obviamente tienen la gran misión de buscar una medalla en la máxima competencia a nivel continental, gracias a Antonio Rizola y a José González por el dato. Acá, ataca Toro, el toque en el bloqueo, marca que no lo puede controlar, descuenta Perú, 3 a 2. ¿Quién sabe eso? Es gestión deportiva, porque otro país no ha tenido, como Perú, la capacidad de poder gestionar estos Juegos tan pronto. Decíamos, era el 2019 y es el 2027. Otro país sudamericano, por lo menos, no ha tenido ese privilegio. Si bien son varios años de distancia, pero aún sigue siendo corto en referencia a los otros países. Valesca Toro con el saque, el remate para Ancalle, la pelota que toca. Como segundo juez, servirá. Valesca Toro, camiseta número 6. La pelota que pega afuera, sí señor. Y es por el lado, chanza la rotación para Bolivia y el punto número 4, Andres Ayala. El servicio, Nicole Montano. Es estrecho el resultado en estos dos primeros pasajes del partido, 4 a 3 está el marcador en este primer set. Chalco con Villanueva, defiende bien Bolivia. El punto para Bolivia, sí señor. María marca la capitana en el contragolpe. Arriba Bolivia, 5 a 3. Bueno, creo que más que todo para el equipo de Bolivia es muy complicado el ataque porque Perú tiene un bloque bastante alto. Ojalá las chicas puedan demostrar todo lo que han entrenado, cómo se han preparado y el resultado pueda quedarse para Bolivia. Ahora, 5 a 4 está el marcador y lo vamos actualizando y vamos saludando a la gente que se va uniendo a esta transmisión. Al saque Elizabeth Braithwaite. Una de las centrales que presenta esta noche Martín Escudero. Jaycee con la recepción. Ferrufino, el primer tiempo que no es bueno. Quedó desfasado ahí el toque de Ayala. Empate Perú, 5 iguales amigos y amigas. Gracias a Cotes TV, gracias a Pan Am Sports y a las más de mil personas que nos siguen en el streaming. A Edson Domínguez, a Mariana García, a Silvia Gómez, a Rafael Cornero, a Tessy Flores. Acá, marca. En bloqueo, viene el apoyo de Gras. Nuevamente con marca el toque. Chalco. Villanueva, defiende con todo Jaycee. Ancalle. Nuevamente con Villanueva. Bien Jaycee, se viene Ferrufino para el servicio para Ancalle. Punto. Sí señor. Algo despegada de la red, sin embargo, corrige muy bien. Mariel y Ancalle para poner arriba Bolivia, 6 a 5. ¿Qué te parece este estrecho inicio del partido, Amalia? Sabíamos que iba a ser un partido bastante difícil. Creo que el marcador en estos primeros puntos lo dice todo. Van a tener las chicas de Bolivia ir jugando punto a punto para poder conseguir la victoria. Doble defensa, Ayala perfecta, primero en el primer tiempo, no dejándose sorprender. Y después el desplazamiento, bien ahí, marcando el bloqueo para marca. Punto para Bolivia. Muy alto el nivel de la selección local, 7 a 5. Hay una interrupción, no está permitido el uso de celulares, digo desde la filmación seguramente dando esa prioridad a nosotros justamente como... Entiendo que es el tema del flash. También correcto, sí señor. Sí, 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 buen aspecto ahí a considerar. Se viene Bolivia, marca la capitana, bien Flores, Chalco, larga, para Hurtado, defiende nuevamente Bolivia con marca en el contragolpe. Hay un toque de red, yo vi un toque de red, me estoy emocionando. Lo mismo reclama Amalia. Sí, evidentemente hubo un toque de red de la jugadora peruana. Y ahora sí, en un primer tiempo allá a la persona 3, la pelota que caía ahí cerca al juez de línea, Bolivia 8, Perú 5. Chalco, se viene Marielian Calle, camiseta número 2, la anexo del equipo de Salvia, Chalco para Villanueva. Y hay punto peruano, no han tenido la chance todavía de marcarle el tiempo a Londra Villanueva. A esta altura, ¿podría algún equipo ser indescifrable en su forma de plantear los partidos, Amalia? Ya se han conocido y este es el segundo de tres, ya un parámetro mucho más alto nos da que ayer. Sí, podría decirse que sí, además que todas las selecciones cuentan con un estadista que hace las estadísticas de todos los partidos y de todos los entrenamientos de los otros equipos para poder armar un buen juego y para ver cómo van a enfrentar al rival. Saludos a Asgar Baleigui, a Luisa De Zulovic, a Andrea Pasa, a Brando Pati, hay apoyo peruano, hay apoyo boliviano también. Al servicio, marca, corregirá Flores, pasará hurtado, se arma Bolivia con Ancayo, Ferrufino, largo para Jay-Z, out. Out y red, doble error de Jay-Z, hay punto para Perú, 9 a 7, gana Bolivia. En este tipo de errores vimos y marcaba Diego, Amalia, un error en Bolivia, ¿cuánto es por corregir y cuánto por retar? Bueno, en estos primeros puntos creo que no es muy bueno el retar, sería más corregir y apoyar a la compañera y tratar de que corrija el error en el que ha cometido. Jay-Z, que no pudo esta vez conectar el balón de forma precisa, el apoyo inmediatamente por parte de Marca y de Ancayo, complementa José González con Alexis Vidal, el estadista del equipo boliviano, de muy buena labor en su posición. Acá, 9 a 8, Bolivia, el pase de segunda mano, inteligentísima Belén, Ferrufino, lo que corresponde hacer a la armadora principal. Cuando tus atacantes no pueden puntuar, pues hay que utilizar la inteligencia y el factor sorpresa. Bolivia, y el segundo, el toque de segunda mano para el cambio y la rotación. 10 a 8, Bolivia, sacará, Emilia Ayala, con Toro, la potencia de Toro haciendo honor al apellido, sí señor, Valés Catoro, 10 a 9, arriba Bolivia. Sigue con el coraje, bueno, ha demostrado Bolivia, si algo ha mantenido ha sido el coraje del primer partido. ¿Es una constante con la que sí está en las manos de una jugadora de un equipo, no Amalia? Sí, es un factor fundamental, el coraje y la concentración con la que están las chicas de Bolivia. Ojalá puedan seguir así y podamos quedarnos con el triunfo. Valentina Ceballos con el EIS, no pudo en la primera, Jayce Velásquez, repite la camiseta número 20 con Ceballos. Arma marca para Ferrufino, el primer tiempo, la defensa muy buena justamente. El toque de segunda mano, hay una red evidente, sí señor, emocionadísima ahí Elizabeth Braithwaite. Salida de, pasada de revoluciones. Hay que buscar la tranquilidad, es altísima Braithwaite, metro 85 fácil, sin exagerar, desde la posición de la cabina. Servirá Belén Ferrufino sobre la libero, Dafne Díaz. Y ahí hablando justamente del alcance de Elizabeth Braithwaite por zona 3, el ataque en primer tiempo. Once iguales, partidazo acá en el Jorge Revilla-Aldana, en vivo desde Sucre, Bolivia y para el mundo. A través de Cotes TV y Pan & Sports. Mamalia Calvo, Alejandra Íñiguez y Juan Diego Vargas que les habla. Al servicio, Mariana Chalco. Ferrufino, larga para Ancay, defiende bien Perú. Chalco nuevamente, el contragolpe y la pelota que pegará afuera. Punto para Bolivia. Se esperaba, por lo menos por la expectativa que se tenía antes del inicio de esta disciplina, que Perú sea una selección favorita. Por tanto, y después de haber perdido ayer, hoy creo que era lo más probable, lo más visible, que iba a ser así el marcador. Bastante estrecho. Ancay, Chalco, Toro, bien ahí Belén. Ancay nuevamente, punto, punto, punto para Bolivia. Tuvo de todo este punto, todos los condimentos, defensa, ataque y la definición de Ancay para poner arriba a Bolivia. Trece, once, sobre Perú. Al servicio, Jayce Montaño. Velázquez, Jayce Velázquez, la primera que no es buena. Corrige, defiende bien Bolivia con marca. Por zona seis, el punto de Jayce. Efectiva Jayce. No tiene un ataque agresivo, pero sí una ubicación perfecta. Y hay punto para Bolivia. Ahora, esto hay que conversarlo. Tiempo muerto para Martín Escudero. Arriba Bolivia, catorce, once. Hacer una pensión. También estamos en la página oficial de Operación Deportes y Radio Horizontes, noventa y uno punto tres FM. Señal autorizada para bajar este servicio. Todo esto gracias al servicio departamental de deportes de Chuquisaca. Impresiones, por favor, Amalia, de este catorce, once, Bolivia, Perú, arriba. Bueno, sí, estamos viendo que Bolivia ya está yendo, afianzando su juego. Jayce Velázquez está apareciendo con sus toques. Es una jugadora que juega con mucha inteligencia y también mucha fuerza. Principalmente inteligencia, me parece, porque bien marcaba Diego en uno de sus últimos puntos. La sutileza y la técnica que ella tiene para convertir, no tanto así, la soberbia que puede tener un remate que también llegue a la concreción de puntos. ¿Cuán favorable es esto para el equipo? Bastante favorable, Alejandra. Como te dije, Jayce es una jugadora bastante completa. Tiene mucha experiencia en este tipo de torneos. Y ojalá eso pueda servir para Bolivia. Hablando de la indicada, Jayce Velázquez al servicio. El saque en suspensión. La pelota que pega afuera, descuenta Perú, catorce, once. Saludos también de Silvia Gómez. La gente no se cambia por nadie. La gente que está viviendo este partido no se cambia por nadie. Empiezan las olas mexicanas. Es una fiesta verdadera con el incentivo de la misma gente que va repartiendo globos. Las vendedoras que aprovechan la oportunidad a comercializar y pintar mucho más de rojo, amarillo y verde este escenario deportivo. Hurtado, Ferrufino, marca puntazo para Bolivia. Sí, señor. Direccionando el cuerpo para la diagonal. Utilizando el brazo para mandar la pelota por línea recta. Punto para Bolivia. 15-12 gana el equipo verde. Gana la selección y con esto va cosechando, va acercándose a una hipotética final y asegurando medalla. Montaño al servicio. El primer tiempo que no es bueno. No pudo corregir ahí Braithwaite. Y ahí el primer cambio. Atención. Saldrá Elizabeth Braithwaite. Perdón. Ingresará camiseta número 8. Tucto. Central por central. Y esta vez son cuatro los puntos que distan el resultado de Bolivia y el resultado parcial de Perú. Siendo el pico más alto en alejamiento, si se quiere, en el resultado en este partido. Y sí, señores, estamos en el primer set de este compromiso, el segundo que está disputando Bolivia, el segundo que está disputando Perú en esta modalidad. Todos contra todos en primera fase del voleibol en los Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud. Sucre veinticuatro. Tucto al servicio, dieciséis trece, error de Tucto desde el servicio, devolviendo gentilezas antes Montaño para Bolivia. Ahora Tucto para Perú y hay punto boliviano. Diecisiete a trece, sacará Ancalle. Ojo con el dato, sí, Alexis Vidal, el estadista, y cuando las jugadoras bolivianas van al servicio, miran a Alexis y Alexis como que les indica la posición a sacar. Es algo que son detalles, sale Amalia, que sin duda alguna suman. Vamos a ver si esto se repite cuando alguna otra jugadora vaya justamente al servicio. Sí, evidentemente cuando una jugadora boliviana va al saque, Alexis le indica la posición en la que va a sacar. Ferrufino, larga, marca, buen ataque, el pase de segunda mano de Chalco sorprendiendo, sí señor, se acerca Perú, diecisiete quince. Ahí el profe Gabriel Salvia dando instrucciones. Sacará a Londra, Villanueva. Camiseta número doce, trece en la recepción para Bolivia. Se esconde Ancalle para un posible remate de Zaguero. Saca a Londra, buena recepción. Ancalle, la imprecisión, contragolpe de Perú con Chalco. Larga para Hurtado, el bloqueo que es bueno para Bolivia. Nuevamente Hurtado. Jayce con la defensa, larga para Marca, el toque de marca. Bien también ahí en la defensa Perú. Hurtado nuevamente. Grasque. Extrema refuerzos. Ferrufino. Toro. Jayce. Ferrufino. Marca. Gran rally, gran punto esta noche. Hurtado el remate, el bloqueo nuevamente y el punto. No señor. Sigue el balón. Ahora sí la pelota no pasó. No pasó, no pasó. Punto, punto, punto para Bolivia. Era fundamental sacarlo el esfuerzo físico. Fue importante. Dieciocho a quince. Prima para que ese punto se quede con Bolivia, Amalia, por favor. Bueno, un rally bastante jugado. Bueno, creo que es un espectáculo único el que estamos viendo aquí en el JRA. Creo que la garra y el amor que tienen las jugadoras por Bolivia hizo que el punto se quede en el equipo. Marca al servicio. Ace, ace, ace. Sí señor. Detrás de la posición de Ceballos. La pelota que cae entre posición tres y seis para el punto de Bolivia. Diecinueve, Perú quince. Yo no lo vi esto antes en algún otro torneo, Amalia, de recibir la instrucción del estadista. Sí vi al entrenador Guillerme de Chile marcando el bloqueo como lo hacía Fernando Ortiz. Bien, debe saber, Amalia. Ahora responde Perú. Diecinueve a dieciséis. Importante la diferencia de tres puntos sacará Fabián Hurtado para Perú. Sonríe y asiente, Amalia. Incluso tienen una comunicación entre los entrenadores y el estadista. Tienen unos auriculares por los cuales se comunican. Defiende Bolivia. Toro en dos oportunidades. Bien parada. Marca. Sin embargo, el balón nuevamente le cae a Valesca. Toro, diecinueve a diecisiete. Se viene Perú. Hurtado. Al servicio. Ace para Perú. Sí, señor. Punto clave. Diecinueve a dieciocho. ¿Habrá tiempo? Sí, señor. Vamos al tiempo. Solicitado por Gabriel Salvia. Arriba Bolivia. Diecinueve a dieciocho. Está siendo un primer set muy, muy estrecho. No hemos dejado de marcar este dato a lo largo del compromiso porque realmente lo ha sido así. Un punto de diferencia, dos, tres máximo, no ha sido más. Y cabe decir que Bolivia siempre ha sido superior en este resultado. Si bien tomamos de la voz autorizada de María Calo, esto es punto a punto, nada está escrito y todavía se tiene un final de set en bastante suspenso. Complementando la información de Pepe González, el último enfrentamiento entre peruanas y bolivianas data de octubre del año dos mil veintitrés en el sudamericano sub diecisiete en Lima. Ganó Perú 3 a 0, sin embargo en ese mismo torneo Bolivia le ganó a Chile 3 a 1, ¿sí? Así que importante lo que puede hacer Bolivia para intentar si se quiere y de alguna forma vengar lo que pasó en Lima. Ahora acá desde Sucre en la sede de los Juegos Bolivarianos de la Juventud en su primera versión. Diecinueve a dieciocho. Gana Bolivia. Hurtado al saque. Gras con la recepción. Ferrufino para Jay-Z. Defiende bien Perú. Contragolpe con Chalco y después con Toro. Usando el bloqueo. Sí, señor. Diecinueve iguales, amigos y amigas. Empata Perú. Se pone el partido más que emocionante. El público igual nervioso. Hay una especie de silencio, Ale, en el escenario del Joterea. Y es cuando se deja sentir la hinchada peruana, decíamos que están presentes las selecciones y delegaciones de la misma nacionalidad apoyando a esta disciplina y también ahí la parcialidad peruana haciéndose sentir para motivar a sus jugadoras. Chalco con Toro, imparable. Toro, sí, señor. Ya lo habíamos visto siendo uno de los puntales más altos del equipo que perdió frente a Chile. Toro sacando cara por Perú. La punta receptora que marca veinte para Perú, diecinueve para Bolivia. Hay que rotar rápidamente al servicio. Fabián Hurtado. Una buena recepción. Con Gras. Ferrufino. Jay-Z. Buena la defensa ahí con Chalco. Nuevamente con Toro. Inteligentísima Toro. Nuevo punto peruano veintiuno a diecinueve. Se molesta Salvia. La está pasando mal Bolivia, chicas. Sí, y por vez primera, Riven, el marcador Perú. Bueno, era hace rato en el veinte a diecinueve. Hoy son dos puntos de diferencia que tiene que hacer Bolivia para recuperar y liderar este marcador. Amalia. Bueno, sí, creo que tiene que mejorar bastante en lo que son las primeras para tener un buen armado y jugar como en este momento lo hizo Ayala por el puesto tres. Una buena primera te da la posibilidad de tener más herramientas en cuanto a la definición. Ahora, jugando en un primer tiempo a espaldas con Ayala. Era importante cambiar. Sí, señor. Se viene la rotación. Marca Vilal el saque. Veinte para Bolivia. Veintiuno para Perú. El saque sobre la libero. Chalcó. El primer tiempo es bueno. Defendible para Bolivia. Contragolpe con marca. Cargando sobre Toro. Se viene Toro. Atención, Toro. Puntazo para Perú. Es una jugadora a quien no le han podido encontrarle la vuelta en estos veintidós puntos del primer set. Arriba Perú, veintidós a veinte, amigos y amigas. Al servicio, camiseta número veinte, Valentina Ceballos. Y Toro se convierte a Perú como Jaycee Velázquez a Bolivia, ¿no? Sí, 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 sí. Correcto. Ceballos marca Ferrufino. Jaycee, el punto. Punto para Bolivia. Toda la potencia de Jaycee era importante. No venía haciendo puntos. Jaycee, al menos, cuando pasa zona de ataque. Veintidós, veintiuno. Cierre cerrado. Set cerrado, corrijo. Al servicio, Belén Ferrufino. Nuevamente con tres jugadoras en el ataque. Bolivia cargando sobre Toro. Correcta la decisión. Nuevamente con Toro. Bien ahí, Gras. La pelota que no puede llegar. Se molesta Luciana. Creo que podía hacer algo más y ella es consciente. Descuenta o se pone a derriba nuevamente por dos puntos. Perú sacará Chalco antes del saque. Un nuevo tiempo muerto favorable o solicitado por Bolivia. Dos para perder el set. Dos para ganarlo Perú. Veintitrés, veintiuno. Gana Perú. Aprovecho a saludar a las autoridades del gobierno departamental de Chuquisaca. Porque a través del servicio departamental de deportes. Están bajando la señal de Cotes TV. De operación deportes. Para llegar a todos los rincones. No solamente de nuestro departamento. Sino del país. Y abarcar esa población bolivariana que busca estar presente en la distancia a través de las plataformas digitales. Así que un saludo muy especial. Reiterar quienes estamos conformando esta transmisión. Yo honradísima de estar junto a Diego Vargas. Y principalmente déjeme darle todo el crédito a Amalia Calvo. Por favor, Amalia, un saludo para toda la gente. La dinastía Calvo siempre presente. No queríamos hacer la excepción en esta transmisión. Bueno, Alejandra, agradecerte por tus palabras. Sí, realmente muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Viendo este lindo espectáculo que no se da cada vez, ¿no? Sí, así es. Y mire después de cuánto tiempo tenemos estos Juegos Bolivarianos que tanto le han costado a Sucre. Saca Chalco. Estamos en el cierre. Gracias, Chalco. Se te agradece inconmensurablemente. Error en el saque de Chalco que le permite a Bolivia descontar y ponerse a un punto. Subió marca. Jaycee Velázquez al servicio. Cruce de palabras, ¿no? Entre las peruanas y no precisamente amables. Chalco para Toro nuevamente. Punto, punto, punto para Perú. Si hay una jugadora a la que había que marcar era ella para tranquilidad de las bolivianas por la rotación. Saldrá de la posición de ataque de la zona ofensiva. Aún así, Perú tiene set point, amigos y amigas. Este punto podría ser definitivo. El marcador está 22 a 24, favorable para la visita peruana. Perú con Toro sobre marca. Ferrufino larga. Véngase con todo. Marca y el bloqueo. Sí, señor. Y le permite a Perú. 25. Bolivia 22. Arriba Perú. Seda cero. Pierde Bolivia. Sí, había arrancado Bolivia siendo superior al seleccionado peruano. No, sin embargo, la distancia entre puntos no había sido mayor o superior a las tres unidades. En los últimos puntos del 20 para el 25 fue cuando remonta Perú, del 19 más bien, perdón. Remonta Perú. Logra tener esa misma distancia, sin embargo, es la que hace la diferencia para que este primer set se quede con Perú. Muchos dirán que se cumple aquel resultado, aquella estadística que nos brindaban de 3 a 1 al final del último encuentro que tuvo en anterioridad junto a Perú. Amalia, te traslado el micrófono. La consulta para un breve análisis de este primer set. Aspectos por mejorar y aspectos por corregir, por favor, en ambas elecciones. Así es, veremos si hay modificaciones en Bolivia. Va a ser realmente un partidazo. Ya fue el primer set cerradísimo por donde se lo vea. Así que esperemos. Creo que fue efectivo Amalia el cambio. Y el ingreso de Tucto por Braithwaite le dio más solidez en el bloqueo sobre todo. Así que seguramente será Tucto la que ingrese como titular en la segunda, en el segundo set. Sí, creo que le dio bastante tranquilidad al equipo peruano el ingreso de la jugadora. Ojalá las cosas cambien en el equipo boliviano y podamos jugar más un primer tiempo para así poder robar bloque. Y que no nos lleguen doble bloque a la punta. En efecto, porque fueron bien controladas las puntas del equipo boliviano con Mark y con Jay-Z. Y obviamente mucho más enfocada a las peruanas. Yo creo que fue importante la labor del cuerpo técnico peruano para estudiar a las nuestras. Y de esta forma, por detalles, como no puede ser otra manera en el voleibol, quedándose con el primer set. Perú sobre Bolivia. Vuelven los equipos a la cancha. No hay modificaciones. Se mantendrán las titulares. Lo mencionado, Tucto en reemplazo de Braithwaite. Algunas indicaciones que dan los entrenadores. Esta vez igual efectivo también en algunos pasajes del encuentro la labor de Daphne Díaz. Va a servir, amigos y amigas, Perú en el inicio del segundo set al servicio Mariana Chalco, la pasadora del conjunto peruano. Perú sobre Ancalle con Jay-Z y afuera empieza su mando bien con potencia la cocha bambina. Jay-Z Velázquez, uno a cero, arriba Bolivia. Belén Ferrufino, la jugadora de la Católica de la Paz. Sobre Toro, nuevamente con Toro, punto, puntazo de la mejor jugadora para Perú. No solamente esta noche, sino también ayer en la durísima derrota frente a Chile. Ahora sumando su primer set en el torneo. Valesca, Toro al servicio. Sobre Luciana, Ferrufino, Jay-Z, punto para Bolivia, sí señor. Aquí hay un duelo particular, Amalia, bien lo marcaba Alejandra. Jay-Z tiene que despertar, empezar a sumar e intentar controlar lo que pueda hacer Toro. Así es, efectivamente, esperemos que Jay-Z mejore en este set y todo favor de Bolivia. El primer tiempo, sí señor, con Tucto, no pudo defender ahí Ferrufino. Le permite sumar a Perú. Dos iguales. Ingresan las autoridades también. Al principal escenario, Bernardo Pavicic, llegó Amalia, está aquí presente. Sí, lo vi hace un momento de entrar a Bernardo Pavicic, apoyar a la selección Bolivia. Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Arequipa. Arequipa, el 97. El 97, sí, en el vólibol de playa. Vólibol de playa. Engalana con su presencia, el cocha bambino Bernardo Pavicic, del club olímpic. Acá Bolivia, 3 a 2, Montaño al saque. Hurtado, el primer tiempo, bien controlado ahí, por Ayala. Hurtado, el toque y el punto, sí señor, inteligente, Hurtado. No pudo con el apoyo, marca. Le faltó unos centímetros para llegar con la plancha. Tres iguales. Sacará Alondra Villanueva. Camiseta número 12. Sobre Jaycee, bueno el servicio, en la recepción. Ancalle, defiende bien Perú, corrige con Hurtado. Perú, con seguridad. Muy bueno ahí el punto. Lo da vuelta Perú. 4 a 3. Se viene. Alondra Villanueva. Saca Alondra. Cambió el saque, sobre Ayala, larga, era marca. Servicio está forzado, corrige, marca. El contragolpe con Hurtado y punto, punto, punto para Perú. Pleno de confianza le empieza a salir absolutamente todo a Perú, Amalia. Sí, como te digo Diego y como lo dije, mientras Bolivia no corrija y siga jugando por la punta, creo que no vamos a tener buenos resultados mientras no hay un primer tiempo. Alondra Villanueva. Toro, con Toro, dulce Toro, ah. Dulce, enfocada, enchufada, enchufada, le sale todo, absolutamente todo, avalezca Toro y puntúa para Bolivia 6. Corrijo, para Bolivia 3. Perú 6. Hay tiempo que solicita Gabriel Salvia, quiere impedir, Amalia, que Bolivia o que Perú se desprenda más. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones que está recibiendo en este momento el equipo boliviano, Amalia? Bueno, me imagino que es mejorar en las primeras, usar más el bloque como lo saben hacer las jugadoras bolivianas, porque el bloque de Perú es bastante alto y la única opción es usando el bloque o robando el bloque con un primer tiempo. Perfecto, muchas gracias. 20 horas con 38 minutos, hora local, estamos en vivo. Desde Sucre, en Bolivia, llevando a ustedes la jornada 2 del voleibol de piso, rama femenina. En el primer encuentro de hoy, Chile no tuvo dificultad en ganarle a Venezuela 3 a 0. Y hoy Bolivia pierde un set a 0. Segundo set, Perú 6, Bolivia 3. Al servicio sobre marca, Ferrufino marca nuevamente la pelota que queda en la mitad de la red, nada que hacer. Se vendrá la primera modificación de la noche, saldrá la capitana marca, ingresará camiseta número 9, Adriana Jiménez. ¿Quién queda como capitana? Veremos esa información en breve. Aprovecho, Diego, a comentar, en esta búsqueda de hidratación que hemos tenido en este pasaje, es un 99% seguro que para mañana se modifique la modalidad de ingreso. Se repartirían 3 mil tickets de manera gratuita a la gente para que solamente esa capacidad y solamente las personas que tengan ese ticket puedan ingresar. Este dato lo vamos a confirmar hasta finalizar la transmisión. Sin embargo, está puesta ya la propuesta. Hay un cambio en el equipo boliviano. Ingresa la chiquisaqueña, la otra pasadora del equipo. Camila López, 8 a 3 Perú, Jaycee, López, Ancalia y el punto para Bolivia. ¡Sí, señor! Inteligente Camila, cambiando la dirección del balón. Si bien no dejó sola Ancalia, buena la definición también para Marieli, que va al servicio, Bolivia 4, Perú 8. Sobre la libero, con Chalco, bien parada ahí hay ala, nuevamente la punta larga, esforzado, llega bien Jaycee, Ancalia que hace pasar el balón. Nuevamente con Hurtado, la pelota que va afuera, ¡sí, señor! No hay bloqueo, no pasó acá absolutamente nada, dice Del Turco. El segundo juez puntúa Bolivia 5, Perú 8. Y el entrenador peruano se quejaba de que había rozado la mano, pero Amalia, ¿tú técnicamente certifica que no fue así? No fue así, viéndolo desde aquí, y los árbitros que están más cerca, no cobraron toque de bloque. ¿Qué se cobran esas últimas clases para Bolivia? Mala rotación para Perú. Me parece que sale anticipadamente Chalco, o estaba posicionada por sobre la posición de Ceballos, favoreciendo a Bolivia 6 a 8. Esto, amigos y amigas, hay que conversarlo, menciona Martín Escudero, y solicita el primer tiempo ante la remetida, la remontada, por la remontada boliviana, chicas. Sí, por la gesticulación es más, ordenar su equipo, plantear algún manejo de técnica para poder seguir llevando la ventaja que tiene. Llevó la ventaja en el primer set, hoy la mantiene, en cuanto a diferencia en este segundo parcial, por 6 a 8, sigue siendo menor la distancia entre selección y selección, pero no deja de ser significativa y de seguir marcando ese camino arduo que va a tener tanto Bolivia como Perú para poder remontar. Amalia, por favor, tus impresiones también de este inicio con ventaja para Perú. Bueno, creo que los cambios le han hecho bastante bien al equipo boliviano, tanto el ingreso de Camila como de la jugadora de la punta. Esperemos que esto siga así y podamos remontar el score. Jaycee en la defensa, Camila Parancalle, de zaguero por zona 2, el toque llega bien, Jaycee, espectacular, la pelota en juego, Jiménez, contraataque de Perú, Hurtado, nuevamente Jaycee, para Camila, defina Jiménez, defiende Perú nuevamente, Chalco, Hurtado, Ancalle, Camila, Jaycee, el toque, contraataca Perú con Hurtado, bien parada ahí, Luciana Gras, Jiménez, el pase, Chalco, Hurtado, punto para Perú, sí señor. Pudo más la resistencia del equipo peruano, no supo definir ahí bien Jiménez, tuvo dos o tres clave, Bolivia seis, Perú nueve. Observo lo siguiente, que Bolivia no ha bajado el nivel de juego que ha presentado desde el primer partido, que fue ayer el primero y este es el segundo, sin embargo, creo que el factor que está favoreciendo a Perú, que sí ha sabido lecturar muy bien el juego de cada una de las oponentes y a saber bloquearlo también con la misma estrategia y eso hace que esté arriba. No sé si coinciden conmigo, Amalia, por favor. Sí, Alejandra, evidentemente las jugadoras peruanas, me imagino que antes de tener una charla, tenían que llegar doble bloque a quienes no bloquear y como nosotros ayer no demostramos un juego con un primer tiempo, tampoco lo estamos demostrando ahora, creo que eso es favorable para Perú. Sacará Hurtado para Perú, sobre Jiménez, nuevamente con Jiménez, atenta ahí en el apoyo Luciana, se viene Jayce por Zaguero, la pelota que va afuera, nada que hacer. Once para Perú, seis para Bolivia, hay preocupación en el equipo boliviano, se enoja con Camila, Gabriel Salvia dándole algunas instrucciones, bueno, más que un ojo, una recomendación para ser precisos. Saca Perú, once seis. Carga sobre Jiménez, error en la recepción, volverá la jugadora María Marca, con la oportunidad de haber respirado, de haber analizado desde afuera, alentando al equipo, va a ser importante que nuevamente Marca levante el nivel. Son seis puntos de diferencia ahora, siendo el punto más bajo para Bolivia y más alto para Perú, la distancia más amplia en este partido que lleva disputados, está disputando más bien el segundo set. Punto para Bolivia, yo la vi afuera, no sé. Fue línea, como la línea está considerada que es dentro de la cancha, punto para Bolivia. Bien, bien, yo la vi, ahí más afuera que adentro, pero la línea cuenta como lo dice Amalia, un remate de Ancalle, de Zaguero, doce a siete, arriba Perú, al saque, la capitana María Marca. Hurtado, el toque con Ceballos, para Toro, defiende bien Marca, Camila, Jay-Z, y bien controlado por el bloqueo peruano, la red, con todo Valesca, Toro, le permite sumar el punto, trece Bolivia, siete. Sigue siendo amplia la ventaja de Perú, ha tomado la confianza que Bolivia ha ido dejando, más bien a lo largo de, de, el alejarse del marcador que ellas querían, y creo que eso más pasa, que aquello pasa más bien, más por lo psicológico. Ceballos al servicio, sobre Luciana, Camila, Jay-Z, y el remate nuevamente controlado, con Chalco, para el contragolpe, con Toro, atenta Ian Calle, se viene Camila, nuevamente con Jay-Z, la recepción, la otra jugada, gana en las alturas, Jay-Z, sin embargo, repone Perú con Toro, out, sí señor, la pelota que pega afuera, suma Perú, suma Bolivia el punto, ocho, sí señor, Perú trece. Está afectando, Amalia, a Bolivia ese diálogo cercano que tenían con el, con el estadista, ¿podrá ser un factor que está incidiendo en este segundo? ¿Cuenta el cambio de cancha y la lejanía que eso ha implicado? Bueno, sí podría afectar en algo, pero no creo que en la totalidad, lo que las jugadoras bolivianas tienen que hacer es tratar de, de jugar con el bloque, de usar el bloque, para poder lograr el punto para Bolivia. En la medida en que Valés Catoro, haciendo un nuevo punto, mantenga este nivel, va a ser muy difícil que Bolivia pueda descontar en el marcador, esto va punto a punto, Bolivia o Perú ya ha sacado la diferencia necesaria, Chalco con el saque, sobre Ancalle, López, Jay-Z, potencia pura para la Cochabambina, que descuenta para Bolivia, nueve, Perú catorce, esta vez no pudo marcar bien el bloqueo peruano, con Villanueva y con Tucto, nuevamente con tres jugadoras para el ataque, bajó Camila López, sube en calle, Camila al servicio, Díaz, Toro nuevamente, intratable, Toro definitivamente es la noche soñada para Valés Catoro. Y decía, ayer en ese conocer a ambas selecciones, en ese conocer a sus figuras, resaltaba Jay-Z Velázquez, por ejemplo, en Bolivia, Toro no tuvo una noche como la que está teniendo ayer en el inicio frente a Chile y hoy se va convirtiendo en el nombre que menos quiere escuchar Bolivia. Toro para Luciana, no es buena la recepción, corregirá marca, defiende bien Perú, tuvo el primer tiempo con Tucto, sí señor, confianza plena, le sale absolutamente todo a las jugadoras peruanas, hay punto para Perú. En Bolivia, nuevo cambio. Sí señor, hay un cambio, cambian las centrales, sale Montaño, ingresa Slim Mendizábal a intentar controlar mejor el ataque por el centro del equipo peruano, Toro con Luciana, Camila, se viene Ancalde, punto para Bolivia, sí señor, haciéndolo sencillo Camila, jugando con las puntas, tal vez no lo adecuado porque se vuelve reiterativo en su juego Bolivia. Sí, predecible. Predecible es la palabra que quería utilizar, muchas gracias. Casey Velázquez, buen saque, forzando desde el servicio, otra herramienta que puede ser útil. Hurtado, se arma Bolivia, Camila, para atrás, Parancalle, defiende Perú, la pasará Hurtado, bien parada ahí con marca, una imprecisión ahí por parte de Camila, permitirá el punto para Bolivia, pero desde el bloqueo, ya todos daban por perdido ese punto, menos el ataque boliviano, en este caso la defensa, el bloqueo, se acerca Bolivia, sí señor, son cinco de diferencia, arriba Perú, 16 a 11, Jayce al servicio, buen primer servicio, Tucto que deja la pelota en la red, seguramente habrá tiempo que solicitará en breve Martín Escudero, consulta con Ángel Ramírez, si tiene uno o dos tiempos, ¿cuándo tomará la decisión ahora o esperará un punto más? Un punto de inflexión después del cambio Malia, se destraba la técnica con ese cambio, se destraba la mente o la mentalidad que estaba generalizando a la parcialidad boliviana? Bueno, sí, podría decirse que sí, pero creo que ahora en estos puntos Bolivia tiene que darse íntegro para poder remontar el marcador, creo que este es el tiempo ideal para poder hacer eso. Sí, porque este acorta la distancia, es 13 a 16, ahora el marcador sigue siendo favorable a Perú, pero es más positivo este último pasaje para Bolivia que para Perú. Jayce Velázquez al servicio, esta vez pasada de revoluciones el saque de Jayce, había incomodado desde el servicio, con una recepción que no fue buena por parte de Perú. Tucto al saque, arriba Perú, 17-13. Luciana, hay error también de Luciana, corrige Camila, se viene Chalco con Valenzuela y el toque en la red, sí señor, por parte de Sling Mendizábal, le permite nuevamente a Perú despegarse en el marcador, eran cuatro, ahora son cinco los puntos de diferencia. Y hoy Sling más concentrada que ayer, porque ayer también había tenido la oportunidad de tener minutos, sin embargo había sido sustituida prontamente, precisamente por las imprecisiones que mostraba, hoy a cabalidad de encajar muy bien en lo que requiere el partido. Puntazo de Ancalle, sí señor, sacando cara por el equipo boliviano. Puntazo de Ancalle, hay punto, 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 para la jugadora de la camiseta número dos, Ancalle la jugadora de Tigres de la Paz, que le permite acercarse a Bolivia por cuatro de diferencia, Sling Mendizábal al servicio. Se equivoca Sling, son estos errores los que pesan, los que deben ser corregidos, también presas del nerviosismo y no es para menos. Se viene Perú, 19 a 14. Es importante acercarse, empatarlo y por qué no, quedarse con el set para Bolivia. Villanueva al servicio, la pelota que va hacia afuera, cargando el saque sobre marca, sin embargo queda larga, descuenta Bolivia. 19 a 15. Al servicio la mejor jugadora de Bolivia al momento. Marielian Calle, la paseña, el saque, Chalco para el armado, larga para Hurtado, que no puede. Ahí hubo un cambio, Amalia, era Jaycee quien defendía en zona seis. Ese es el sistema que hacen, Jaycee es opuesta, pero defiende, cuando llega atrás, defiende en zona seis, y Jaycee se viene a zona uno. Sí, señor. Bastante el diálogo entre el entrenador y su líbero, principalmente Diego, a ella, dándole las indicaciones de lo que requiere este compromiso. Punto para Perú, forzando desde el saque Hurtado, Velázquez que no pudo armar bien, para Camila, y esto lamentablemente da como resultado un nuevo tiempo muerto, pierde Bolivia, 21-15 arriba Perú. Y se va a dejar sentir, se tendría que dejar sentir el público sucrense, que no solamente es cuando está ganando, y eso llamamos a quienes están siguiendo nuestra transmisión acá en el escenario, que puedan alentar a Bolivia, porque ese envión anímico que introduce el público es mágico y realmente es revitalizador. Ahora, hace rato marcábamos y decíamos, Amalia, un cambio que le hice muy bien ese refresh de mentalidad, de técnica con un solo cambio, ¿necesita un cambio más en este momento Bolivia para poder mejorar? Y uno, primero y principal, estancar el juego de Perú y así poder superarlo. Bueno, creo que a Bolivia no le quedan más cambios, solo sería el reingreso de la jugadora Belén al servicio, es el único cambio que tendría en este set. Hurtado para sacar a 21 Perú, Bolivia, 15. Se viene Fabiana Hurtado. Punto, ey, sí señor. Jaycee Velázquez ahí, que no estuvo atenta. Conversa con Salvia. Hay una imprecisión ahí, entre Jaycee y Luciana, y le dice, era tuya. Ahora sí, entra la asistencia ahí. Para limpiar la cancha. Perú 22, Bolivia 15. Se viene Perú al servicio, cargando sobre marca. Camila, larga, se viene María. Bloqueo. Bloqueo, sí señor. Baja el Monster Block, Monster Block. Y hay punto 23 para Perú. Perú, complicado panorama que se le viene a la selección boliviana, aunque todavía no está absolutamente nada dicho. Ayer hablaba de una cierta esfera de confianza que se da, esta vez ese factor está en Perú, que ha sido absorbido completamente por el seleccionado visitante. Y la selección no se repone ante eso, porque me parece que es más la falta de confianza que está habido en cada una de las jugadores al verse avasalladas con este juego y sobrepasadas por esta cantidad de puntos. En un primer pasaje del partido es el más amplio, es mucho más amplio más bien la distancia. Son nueve puntos porque 15 tiene Bolivia y 24 tiene Perú. Perú, volvió Ferrufino en Bolivia para cerrar el cambio. El punto para Bolivia, sí señor, con Ancalle. 24 a 16. Tiene un margen amplio, como le decía Alejandra Íñiguez, de 8 puntos. Pero créame que he visto remontadas similares, tal vez no a este nivel, pero de poder, por supuesto que se puede. María marca el servicio para Bolivia. Match, set point para Perú, corrijo. Chalco, con Toro, bien parada y esta vez con marca. Ferrufino, el toque, el doble toque inválido y le permite a Perú ponerse 2 a 0 arriba, 25, 16, amigos y amigas. Bolivia pierde 2 a 0. En este tridente que hace al deportista entre lo psicológico, lo emocional y lo físico, ha pesado mucho más lo psicológico, a más que me parece, en Bolivia, porque habíamos resaltado la constancia de confianza que había tenido de actitud, pero en cuanto se ve rebasada en los primeros minutos, en los primeros pasajes de este segundo set, quiero decir más bien, es que Bolivia cae y presenta el punto más bajo de su performance hasta el momento. Así es Alejandra, creo que el equipo de Bolivia, no vamos a decir que estaba confiado, pero creo que le falta confianza para demostrar lo que realmente ellas pueden hacer. Veo a las centrales del equipo bastante apagadas, no las veo entrar en un primer tiempo para poder robar el bloque, que creo que eso es lo principal para que las otras jugadoras se queden con un solo bloque. ¿Desmotivadas sería la palabra? No podríamos decir desmotivadas, porque yo como deportista no creo que haya jugadoras que estén desmotivadas. Evidentemente en el deporte un partido te puede salir todo y el otro partido no puedes hacer nada. Exacto. Son cosas del deporte, creo que las chicas se están dando íntegras, ojalá que esto mejore y podamos ganar los siguientes sets. Ahora, ¿qué ocurre? Este es el segundo partido de tres para ambas selecciones. El primero lo había ganado Bolivia el día de ayer, hoy lleva la ventaja Perú de ganar este tercer set. Bolivia forza que se puedan jugar los cinco sets permitidos en el, o más bien cinco sets más, que puedan darle la victoria a uno o a otro, no está todo perdido para la selección boliviana. Pero de mantenerse este resultado, ¿qué tendría que ocurrir mañana para que Bolivia pueda alcanzar podio por lo menos? Bueno, para alcanzar podio, si hoy día pierde Bolivia, entonces mañana estaría jugando con Chile. En caso de que mañana Chile nos ganara, estarían jugando el día sábado por la medalla de bronce, me imagino que contra Venezuela. Sí, porque, a ver, haciendo la remuneración a Chile, Chile lleva dos partidos ganados. Dos ganados. Bolivia tiene un ganado, lo mismo que Perú. Perú tendría un partido ganado si lo gana este. Perú tendría un partido ganado si lo gana este, y Venezuela estaría en el último lugar. Venezuela ganando mañana a Perú, digamos, podría haber un triple empate. Un triple empate, sí, vamos a ver los cruces, más bien de esta segunda parte, si me permite. Se va a enfrentar Bolivia con Chile, justamente Bolivia con Chile, y Perú se va a enfrentar a Venezuela. Arranca el tercer y definitivo set, en caso de que gane Perú, y en el caso de que Bolivia lo haga todavía. Tendremos acción, amigos y amigas, estamos en vivo a través de Cotes y de Pan Amsports para el continente y el mundo. Juan Diego Vargas les saluda junto a Alejandra Íñiguez y Amalia Calvo. Gana Perú dos a cero, una desconocida Bolivia. Bien controlado por parte del cuerpo técnico peruano. Lo que ayer fue todo para Bolivia, hoy no. Toro, empezando bien, sumando Valesca para Perú, sí señor, uno a cero. En la medida en que controlen a Valesca, me parece que la suerte puede ser favorable a Bolivia. Sacará Valesca Toro. Gran jugadora Valesca. Se viene Toro. Sobremarca. Ferrufino. Para Jay-Z. Controla ahí en el ataque. Toro el contragolpe. Recibe bien Bolivia el primer tiempo. Con Montaño, que no es bueno. Se quedan ahí titubeando. Empiezan, empiezan las dudas. Alejandra, Amalia. Empieza a mostrar cosas Bolivia que ayer no existían. Sobre todo la desconfianza en algunas jugadas. Principalmente eso, que la duda llega a partir de que Bolivia no se está teniendo la confianza que ha demostrado por el poderío que tiene, por la técnica y la habilidad para poder remontar cualquier marcador. Sin embargo, decíamos, en el primer partido no había tenido un punto tan bajo como el que está teniendo ahora. Y esas debilidades las ha, no solo destapado Perú, sino que también las ha sabido aprovechar. Toro con el Edis para poner Perú tres, Bolivia cero. Nuevo mensaje sobre Marcas, nada que hacer. Tuxto que confirma el cuarto punto. Presionando desde el saque. Sonrisa plena, cuatro a cero. Rápido el tiempo que solicita Salvia. Complicado panorama para la selección boliviana, chicas. Algo similar de lo que ocurre en la cancha, ocurre en las graderías, porque se ha ido apagando el juego de la selección boliviana y también el público. Mientras que también en la cancha ha subido el nivel de Perú y la hinchada peruana lo mismo. Hacer saber a los hermanos peruanos que siguen la transmisión de Cotes TV, de la capital de Sucre, del país de Bolivia más bien, y Operación Deportes. Perú está tratando de ser local, lo es por lo menos en el marcador. Veintiúnas horas, cero cuatro. Hora local, estamos en vivo desde Sucre, sede de los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud. Levándoles el partido de fondo de la jornada dos, la clasificatoria para definir los cruces en búsqueda de las medallas. Gana Perú, dos a cero. Tercer set, cuatro a cero. Jaycee, el remate de Jaycee que es controlado por la defensa peruana. El contragolpe de Perú, bien Luciana ahí, la pelota sin embargo que le queda larga. No pudo Montaño. Jaycee igual el esfuerzo que no es suficiente. Cinco a cero Perú, amigos y amigas. Detalles de estos, por favor, de esta levantada peruana, no, más bien, ya no es levantada. De esta consistencia del resultado en este partido, Amalia. Bueno, creo que Perú nos ha estudiado bastante bien, estamos viendo muchas falencias en lo que es la defensa, tanto de, de, o sea, dar buenas primeras y también la defensa en ataque. Nuevo servicio con efectividad ace para Perú, sí señor. La mejor jugadora del partido lejos. Estamos hablando de Valesca Toro. Todo es fiesta en la banca de sustituciones de Perú. Decía Amalia, no es desmotivación, pero un término similar tendríamos que buscar a la expresión que tiene en este momento la banca de Bolivia. Ancalle con la pelota afuera. Ha caído definitivamente la confianza de Bolivia. Este no es un tema técnico o de nivel. Anoche mostró otra cara, otra faceta. Y a un cambio se ve debido, sobre todo, al factor psicológico por lo que pasa por la cabeza de las chicas. Aún así, creemos en la remontada. Ferrufino con Jayce Velásquez y el bloqueo de Hurtado. Monster Block con mayúsculas, sí señor. Ocho a cero Perú. No deja de desconcertarme el resultado. Creía yo en los papeles que Perú era inclusive algo más accesible que Venezuela, pero aquí están presentes las peruanas. Que finalmente, y gracias a un error no forzado, Bolivia puede descontar. Ocho a uno. Descuenta Bolivia. Es el primer punto que suma Bolivia y dadas las condiciones del partido, no precisamente es por técnica, sutileza o ventaja boliviana, sino por error del contrario. Y eso ha ido sucediendo a lo largo de, por lo menos enteramente en este partido, ¿no? Bueno, sí, realmente se ha visto también lo mismo en los sets anteriores. Como dijo Diego, ojalá Bolivia pueda remontar y podamos tener opción a ganar este set y por qué no el partido. ¿Qué es lo más difícil para una jugadora cuando tiene este resultado en contra, pero sabe que tiene todo el potencial para lograr lo que se busca? Bueno, como te dije hace rato, Alejandra, nunca un partido es igual a otro. Ayer las chicas de Bolivia demostraron de lo que son capaces. Ojalá que... Mira otro error. Ojalá que... 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 ¡Gracias! 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 Ancaya al servicio, la jugadora de Tigre de la Paz. Ancaya sobre Toro, Chalco el primer tiempo, juegue, juegue. No señor, no llegó, le faltó ahí agilidad, Ancaya tenía la posibilidad de dar un paso más y rescatar el balón. Sin embargo, Peca creo yo tal vez de exceso de confianza y le permite asumar a Perú 12 a 6. se viene hurtado para Perú Jiménez Ferrufino Ancalle remate de Zaguero controlado por Perú Toro con todo Ancalle nuevamente Ferrufino Jiménez el punto sobre Toro sorprendida Toro Bolivia 7 Perú 12 sigue manteniendo esta ventaja Perú esa hegemonía y consistencia en el juego que ha demostrado con Toro en la cancha le ha sido muy difícil a Bolivia y me parece no más no es que solamente sea Toro sino por eso que ha estudiado de Bolivia y creo que se va a mantener por lo menos hasta el final de este compromiso Amalia con lo errático, el factor errático que ha tenido Bolivia y ese estudio peruano si parece que lamentablemente el score se va a mantener Perú se va a mantener arriba viendo los cambios que está haciendo el el profe Salvia ojalá las cosas mejoren y podamos subir en el marcador hay un error en el saque de Valentina Ceballos Bolivia empieza a puntuar por errores del contrario más que por virtudes propias y eso también es un parámetro de lo que se vio en este encuentro 13 a 8 arriba Perú sacará Adriana Jiménez perdón Ayala corrijo Chalco el toque de segunda mano ahora sí Jiménez será Yaya nuevamente marca Toro imparable Toro sí señor seguramente la más requerida no solamente por la prensa sino también por la misma hinchada peruana claro Toro Esca Toro que ha marcado la diferencia totalmente ¡Suscríbete! Mojado Actitud dentro de las de los factores hoy faltantes empezaron bien el primer set en el segundo hasta el punto 12 igual parejo pero de ahí en más algo pasó por la cabeza de las chicas que ahora están sacadas de partido desconcentradas no les sale absolutamente nada la confianza está lamentablemente por los suelos 17 a 8 Perú Bolivia de no mediar ninguna situación extraordinaria estaremos ante la primera derrota de la selección boliviana aún así todavía con chances de clasificar a una hipotética final ganándole mañana a Chile sin importar creo yo mucho el marcador habría que revisar por supuesto los sets a favor los sets en contra empezar a hacer números y esperar alguna otra ayuda de Venezuela que ya lleva dos derrotas y creo que es el único resultado que mañana tendría que esperar Bolivia en caso de concretarse este resultado porque vamos a reiterar cuáles van a ser los encuentros el día de mañana Chile Bolivia Perú Venezuela lidera Chile al haber ganado los dos partidos de tres que tiene Bolivia ayer con Venezuela Perú hoy que está ganando y en el partido anterior a este en el partido inaugural de la jornada dos Venezuela volvió a caer ante Chile diecisiete Perú nueve Bolivia estamos en vivo a través de las pantallas de Cotes Cotes TV también operación deportes del programa deportivo de la capital del estado nacional gracias al servicio departamental de deportes que ha tomado nuestra señal para poder difundir a través de sus redes sociales y llegar así a todos los rincones de Chuquisaca de Bolivia entera que tienen los ojos puestos en Sucre por los juegos deportivos bolivarianos de la juventud en su primera versión desarrollada acá en la capital del estado boliviano déjeme describirle un poco por favor este escenario para quienes lo siguen desde el exterior este es un coliseo de forma ovalada que integra o que recibe a cuatro mil quinientas personas decíamos ayer cuatro mil quinientas personas y las butacas quinientas se ha reducido ese número por las transformaciones y acondicionamiento que ha tenido este escenario deportivo hoy las butacas hace que se quite un marco de espectadores en total son tres mil personas las que entran en toda la disposición para público que tiene este escenario deportivo que tiene el nombre de Jorge Revilla al dar al dar de la spreadshe y pues volvemos amigos y amigas 19 Perú 12 Bolivia está a 7 puntos el equipo boliviano de encontrar un posible empate al servicio Slim Mendizábal no está muerto quien pelea y en el deporte debes mostrar vergüenza deportiva ganas de ganar y jugar hasta el último punto y eso es lo que se puede reclamar no solamente de este equipo sino de cualquier deportista mucho más si te toca representar a tu país y algo que no se negocia en ningún aspecto de la vida actitud principalmente sí señor Alondra Villanueva 20 Perú 12 Bolivia sobre Jayce Ancalle Villanueva en la defensa complementa Dafne Díaz Toro la pelota que se va afuera sí señor creo yo el primer error que comete Toro en el partido después efectividad plena no solamente desde el ataque sino también desde el servicio 20-13 al servicio Marielia Ancalle cargando sobre Hurtado se viene Hurtado puntazo para Perú recepción y después el ataque 21-13 amigos y amigas gana Perú resultado sorpresivo al menos para mí sí por lo demostrado por Perú anoche cayendo pero sin ningún tipo de duda sobre Chile ahora mostrando otra cara y lo contrario por el lado de Bolivia ganando de punta a punta ayer a Venezuela y hoy totalmente desconocida la selección boliviana que aún así tendrá una nueva chance mañana contra Chile a partir de las 8 de la noche Ale sí sí el partido de fondo y el preliminar Venezuela Perú intentando ver que Perú o Venezuela en todo caso puedan darnos una mano en fin son situaciones del juego que hay que manejarlas acá Marca defiende muy bien Daphne Díaz 22-13 gana Perú Toro Marca Camila Díaz perdón Camila López que ingresó Ancalle defiende bien Perú para complementar Villanueva sobre Ancalle López larga para Marca es pegada corrige Marca defiende Perú buen punto Toro el toque sutil Jayce impresionante el movimiento para defender y caer parada Chalco nuevamente con Toro nuevamente Jayce impresionante este punto tiene que ser para Bolivia Villanueva bien Ancalle bien Camila para pasar Jayce ahora sí señor juegue todavía Toro Luciana Camila y el punto 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 para Bolivia ya extrañábamos ese movimiento de Camila López la zurda al menos en el campeonato local sorprendiendo y ahora lo propio el sello característico 22 Perú 14 Bolivia el balance el balance de esas cifras con Amalia Calvo en este momento y nuevamente vamos a decir que es un privilegio de transmisión y que nuevamente la vamos a comprometer para mañana bueno Ale vemos un cambio positivo en el equipo de Bolivia como dijo Diego como dijiste tú actitud ante todo ya está o sea que las chicas sigan subiendo si logramos remontar va a ser un lindo espectáculo y si lo perdemos el partido hay que dar vuelta a la página y pensar en lo que se viene mañana sí ya es muy muy amplia la ventaja ya es muy amplio el desenvolvimiento de Perú en la cancha y eso lo observa también el público que en este momento poco a poco va despejando este escenario deportivo principalmente la gente que está a cargo de niños para tener los recaudos correspondientes y no sufrir cualquier pencance que esperemos por supuesto que no llegue a existir todavía falta completarse algunos puntos en este tercer set 14 a 22 es el resultado marca Jayce el doble contacto no dice el juez Biancani el remate de Jayce Vázquez sí señor Jayce Velázquez perdón por la emoción 22 15 le cambiamos varias veces de apellido a Jayce Jiménez todo le dijimos a Jayce con las disculpas del caso por supuesto son imponderables que pasan en vivo y además que la organización tampoco es muy benevolente con la información que nos brinda y hay que ver de dónde sacarla para intentar llegar de la mejor manera acá la organización también tiene que tiene que aprender mucho de eso déjeme decirle Diego porque si quiere tener aliados estratégicos como es la prensa deportiva tiene que facilitar también todas las condiciones hablo de condiciones técnicas y estas especificidades simples del deporte y el relato y la descripción como tal María Marca que forzaba el saque sin embargo la pelota que va afuera 23 a 15 gana Perú sobre Bolivia al servicio Valentina Ceballos sobre Marca Camila Ancalle defiende bien con Villanueva Chalco Toro el bloqueo defendible el toque de segunda mano Gras atenta Camila larga para Jayce el bloqueo también marca nuevamente el primer tiempo con Ayala no es bueno Toro para definir defiende bien Bolivia Camila larga con Jayce la pelota que va afuera no hay toque de bloqueo unanimidad en el criterio del principal perdón Diego si le corto que es lo que reclaman las jugadoras de Bolivia un toque en el bloqueo que la jugadora Jayce dijo que que hubo pero el segundo pues dijo que no match point para Perú se viene el servicio Luciana el toque de segunda mano la red que contactaba justamente Tucto y hay un punto para Bolivia 22 24 para Perú 16 para Bolivia sacará camiseta número 5 Emily Ayala para cerrarlo Perú seguramente con Toro larga para Toro bien marca Camila Ancalle defiende Perú el toque llega Ayala corrige con Jayce Tucto toda para Toro es pasada corrige Toro Camila nuevamente intentando sorprender no es bueno Chalco Toro afuera 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 tiene una vida más la selección boliviana 24 a 17 le alcanzará veremos el milagro presenciaremos una remontada épica lo veremos en segundos Ayala ves el balón el nerviosismo es evidente se viene Emily Chalco el primer tiempo con Tucto bien controlado Toro para definir Toro para definir el bloqueo pelea Bolivia Villanueva afuera afuera el balón empieza el murmullo de la gente el nerviosismo vuelve a aparecer el Bolivia Bolivia 24 a 18 hay cambio ingresa García ingresa Oblea es el cambio doble opuesto para contar con tres posiciones de ataque si efectivamente hizo el doble cambio para que Perú cuente con tres ataques ingresa la levantadora camiseta número 14 García Oblea la punta receptora camiseta número 7 Carolina Oblea Soto 24 18 para cerrarlo Perú Match Point con quien define con Oblea con Tucto con Toro todos apuntamos a Toro yo que haría dejaría el bloqueo libre para la jugadora Tucto y Oblea y me voy con triple bloqueo a Toro que recibe Toro para cerrarlo y el punto y el punto sí señor absolutamente nada que discutir acá esto es cosa juzgada 25 para Perú 18 para Bolivia tercer set contundente la selección en Caica 3 a 0 Perú fue el resultado que menos esperaba Bolivia porque no solamente por la derrota sino que este resultado le daba pie a una clasificación directa a instancia final y tener podio hoy disminuye Bolivia esa esa consideración Perú la aumenta y además vamos a reiterar que el día de mañana se van a enfrentar Bolivia a la selección invicta y Perú a la selección que no ganó nada en este en estos dos partidos y en esta fase todos contra todos me parece que primó en este en este juego como tal no vamos a decir que Bolivia no desplegó lo mejor que tenía pero sí hizo un muy buen estudio Perú sabía todas las fortalezas y todas las debilidades de Bolivia lo que permitió que armen su juego en función a eso cosa que ayer había sido un estudio principalmente de su primer adversario que fue Chile que les derrotó y ellos también tomaron esas debilidades para limpiarlas y hoy no cometerlas más es por eso que contundentemente gana este 3 a 0 a partir del primer set que es cuando remonta en el punto 19 y ya Bolivia bajó esa esa intensidad y mañana tendrá que bregar contra todo y esperar un resultado el resultado justamente entre peruanas y venezolanas no le queda a Chile y reitero ese resultado Amalia también tus consideraciones por favor bueno lamentablemente a Bolivia lo único que le queda es corregir errores como lo dije hace un momento dar vuelta a la página Alejandra no todo está perdido como lo dije ayer hasta que el árbitro no dé el pitazo final no se sabe qué es lo que va a pasar esperemos esperemos que las chicas tengan una buena charla técnica corrijan errores sobre todo de jugar con el primer tiempo y mañana podamos conseguir una victoria ante Chile ¿un juego militar va a ser mañana? bueno sí creo que si mañana Bolivia gana Chile sería otra hazaña ahorita hemos visto que Chile es uno de los mejores equipos tengo entendido que este equipo de Chile ha asistido al preolímpico o sea es el más preparado de todos pero nada está dicho igual Bolivia tiene la chance de poder pelear la medalla de bronce y quedar en el podio